El viernes 19 de mayo en el auditorio de nuestra universidad y en el marco del ciclo de música en la UNAJ se presentaron Vanina Rivarola Grupo y la orquesta de tango del programa Orquesta Escuela de Florencio Varela. Quiero agradecer por el espacio, venir a la Jaureche siempre es un placer. Y bueno, como venimos hoy acá, vamos recorriendo las diferentes ciudades de Buenos Aires. En algunos momentos hicimos viajes, este proyecto viene del año 2008-2009, bueno, con un montón de conciertos, un historial muy grande. El tango, la música desde la inclusión y compartiendo con todos los vecinos de los barrios nuestra música ciudadana. Esta orquesta se basa en evocar las orquestas de la época dorada del 40. En esa época donde el tango estaba vigente, donde había orquestas en la radio a la mañana, a la tarde en las confiterías y a la noche en los diferentes boliches de la zona, bueno, nosotros lo que hacemos es evocar esas orquestas, Miguel Caló, Darienzo, Frecedo, con la dirección del gran maestro Guillermo Ferreira. Esta actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto al Programa Provincial de Orquestas Escuelas. ¡Gracias!